El mal abrió, que por su poder el mal abrió, oirá las naciones lo que hizo, entrarán cuando vean sus prodigios, su pueblo de amar, cuando se levantan y dirán quién es el propio mal. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, yo al amar, lo ofrecería, vinente y caballo, yo al amar, yo al amar, lo ofrecería, vinente y caballo, yo al amar, yo al amar, yo sacarlo en Guaraón. ¡Hey! ¡Hey! La, 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 la. Mi padre es Dios, que yo le exalto, mi padre es Dios, Y le exaltaré, Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios, y le exaltaré, he hecho a la mar, los planos del paraón. La 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 Que nadie trae mis manos a pelear, bendito sea Jehová. Que nadie trae mis manos a pelear, mi roca, mi escudo, mi castillo, mi libertador. Mi gloria, mi fuerza, bendito sea Jehová. Que nadie trae mis manos a pelear, bendito sea Jehová. Que nadie trae mis manos a pelear, mi roca, mi escudo, mi castillo, mi libertador. Mi gloria, mi fuerza, bendito sea Jehová. Que nadie trae mis manos a pelear, bendito sea Jehová. Que nadie trae mis manos a pelear, bendito sea Jehová. Que nadie trae mis manos a pelear, bendito sea Jehová. Que nadie trae mis manos a pelear, bendito sea Jehová. y el día te alabaré, pues tú glorioso eres Señor, que en tu nombre digno te alabas. Al mi corazón, yo rezando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso eres Señor, que en tu nombre digno te alabas. Al mi corazón, yo rezando ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto, yo le adoro, porque el nombre de Jesús levantado está, 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 lenta ygil. Te adoro porque el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder. Aplausos. 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 es el único que nos puede dar seguridad en este mundo este mundo que solo ofrece sufrimiento, aleluya es el único que nos puede enviar al día eterno en nombre de Jesús es el camino a la verdad gloria al Señor de Dios ayúdame a confiar en ti porque en mi fuerza no puedo amar dámeme el tema, dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mi fuerza no puedo amar tú eres mi sustento tú eres mi sustento tú mi creador y la última palabra la tienes tú las que conten en mí no me expuesta Dios no quiero darme en mi humanidad que lo que en mí tu respuesta Dios no quiero darme en mi humanidad dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mi fuerza no puedo amar ayúdame a confiar en mi fuerza no puedo amar tú eres mi sustento ayúdame a confiar en mi fuerza no puedo amar amigable a confiar en mi fuerza no puedo amar mi tierra no puedo amar soy mí y la última palabra la tienes tú Haz que brote en mí, con respuesta a Dios, no quiero caer en tu manía. En la humanidad, que brote en mí, con respuesta a Dios, no quiero caer en mi humanidad. Haz que brote en mí, con respuesta a Dios, no quiero caer en mi humanidad. Tú eres mi sustentor, tú mi creador, y la última palabra, la tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. Dios manda a ayudar, el rocijo de tu amor. Dios manda a ayudar, el rocijo de tu amor. Dios manda a ayudar, el rocijo de tu amor. Dios manda a ayudar, el Señor que la bendiga, el Dios mi amor. Dios adiós ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios! 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 ¡